Dado el vector U en forma de componente, se nos pide que encontremos la magnitud, y la dirección del vector donde la dirección es el ángulo en el que los puntos del vector se miden en sentido antihorario desde el eje X positivo, y se nos dice que proporcionemos el ángulo en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Comencemos dibujando el vector en la posición estándar, lo que significa que el punto inicial está en el origen. Y luego a partir de aquí porque el componente X es 4, nos moveríamos a la derecha 4 unidades. Y luego, debido a que el componente Y es negativo 2, nos moveríamos hacia abajo dos unidades. Este sería el punto terminal del vector en posición estándar y, por lo tanto, este es el vector U en posición estándar. Observe que al dibujar los componentes X y Y, tenemos un triángulo rectángulo en el plano de coordenadas que podemos usar para determinar la magnitud del vector, que es la longitud del vector. Indicamos magnitud usando barras verticales simples o dobles. Seguiré adelante y usaré barras verticales dobles. Observe cómo la magnitud del vector U es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y luego el ángulo θ o dirección es el ángulo que comienza a lo largo del eje X positivo, girando en sentido antihorario hacia el vector, que es este ángulo aquí. Este es el ángulo θ, la dirección del vector. Entonces podemos determinar el ángulo θ usando el hecho de que la tangente θ es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente o Y dividido por X. Solo recuerda. Y luego, resolviendo para θ, tenemos θ igual a arco tangente de Y dividido por X. Sin embargo, debemos recordar que la salida o el rango de nuestra tangente es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, lo que significa que la calculadora nos dará el ángulo negativo girado en sentido horario desde el eje X positivo al vector, y por lo tanto tendremos que agregar 2 pi radianes para obtener el ángulo θ que necesitamos. Pero comencemos por determinar la magnitud donde la magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado, que en nuestro caso es la raíz cuadrada de la cantidad 4 al cuadrado más el cuadrado del negativo 2, lo que nos da la raíz cuadrada de la cantidad 16 más 4. La magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de 20. Pero necesitamos simplificar si es posible. Esto se simplificará si 20 tiene algún factor cuadrado perfecto. Y dado que 20 es igual a 4 por 5, donde 4 es un cuadrado perfecto, esto se simplificará. La raíz cuadrada de 20 es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la raíz cuadrada de 5. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. La magnitud exacta en forma simplificada para el vector U es igual a 2 raíz cuadrada 5. Y ahora trabajemos para determinar el ángulo θ. θ es igual al arco tangente de la relación del lado opuesto al lado adyacente donde Y dividido por X, lo que nos da dos negativos divididos por 4. Simplificando, tenemos θ igual a arco tangente. De negativo 1 o 2. Y ahora vamos a la calculadora. Queremos verificar que estamos en modo radianes, por lo que presionamos la tecla modo. Y estamos en modo radian porque radian está resaltado. Entonces presionamos second, mode para salir, y entramos en second, tangente negativa 1 o 2. Tan negativo 1 dividido por 2. Recuerde, no podemos usar el signo menos para el negativo, o obtendremos un error. Y presiona center. Redondeando a tres decimales, tenemos 0,464 radianes negativos. Pero, de nuevo, este no es el ángulo que queremos porque no está en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Acabamos de encontrar este ángulo aquí girado en sentido horario. 0,464 radianes. Entonces, el ángulo que queremos es coterminal con este ángulo, pero tiene que estar entre 0 y 2 radianes pi. Entonces vamos a tomar el ángulo negativo de 0,464 radianes. Y agregue 2 pi radianes o una rotación completa en sentido antihorario. Para obtener el ángulo que queremos, que es lo mismo que tomar 2 pi radianes, y restar el ángulo de referencia de 0,464 radianes. Entonces volviendo a la calculadora. Para mayor precisión, podríamos agregar 2 pi a este valor aquí, que es más exacto que el negativo redondeado 0,464. Observe como si presiono más 2 pi, agrega 2 pi a la entrada anterior. Redondeando a 3 decimales. Como tenemos un 5 en el cuarto decimal, redondeamos. Y debido a que tenemos un 9 en el tercer decimal, redondeamos a 5.820 radianes. Observe como si hiciéramos el cálculo que se muestra en la pantalla aquí, no sería tan preciso. Tendríamos 0,464 negativos más 2 pi. Plus 2 pi. Redondeando a 3 decimales, observe que tenemos 5.819 radianes. Voy a seguir adelante y usar el ángulo más preciso de 5.820 radianes. Que, de nuevo, es la dirección del vector U, que es el ángulo que comienza a lo largo del eje X positivo, girando en sentido antihorario hasta el vector dado. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias por ver el video